Vamos a abrir nuestras Biblias en el Libro de Hechos, por favor, Libro de Hechos Capítulo 16, Libro de Hechos, Capítulo 16 Capítulo 16, Nuevo Testamento, Libro de los Hechos Vamos a leer del versículo 11 al versículo 19 Versículo 11 a versículo 19 Amén En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo Dice Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotrasia Y al día siguiente a Neápolis Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia Y una colonia Y estuvimos en aquella ciudad algunos días Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río Donde solía hacerse la oración Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira Que adoraba a Dios, estaba huyendo Y el Señor abrió el corazón de ella Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía Y cuando fue bautizada y su familia Nos rogó diciendo Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor Entrad en mi casa y posad Y nos obligó a quedarnos Aconteció que mientras íbamos a la oración Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo Estos hombres son siervos del Dios Altísimo Quienes os anuncian el camino de salvación Y esto lo hacía por muchos días Mas desagradando a Pablo Este se volvió y dijo al espíritu Te mando en el nombre del Señor Jesús Que salgas de ella Y salió en aquella misma hora Pero viendo sus amos que había salido La esperanza de su ganancia Prendieron a Pablo y a Silas Y los entregaron al foro Ante las autoridades Amén Bendito Señor, Padre Santísimo La porción que tienes para cada vida Señor sea dada Gracias por las citas divinas que colocaste hoy Señor Gracias Padre por este lugar que tiene sus puertas abiertas Gracias Señor por la disposición de corazón Señor, esta congregación está cubierta con tu sangre preciosa Amado Salvador Sus familias están cubiertas Señor Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Amén Bueno, la prédica en esta noche El título de la prédica es Dos vidas, un Salvador Es el título de la prédica en esta noche Dos vidas, un Salvador Así que vamos a hablar de dos mujeres Y la condición y característica de estas dos mujeres ¿Qué pasó con ellas? Dice que el título de la porción es Encarcelados en Filipos Dice que zarpando pues de Troas Vinimos ¿Quiénes vinieron? Pablo, Silas y les acompañaba Timoteo Pero básicamente este pasaje hace referencia a Pablo y a Silas Y Pablo y Silas vienen de Troas Vienen directos a Samutrasia Y al día siguiente a Neápolis Llegan de allí a Filipos Que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia Dice que Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río Donde solía Donde solía hacerse la oración Y sentándonos Hablamos con las mujeres Sabemos Que Los judíos Los varones Cuando Se trataba de enseñar de la palabra Lo hacían a varones Que las mujeres En esa época Era segundo plano Y los niños También Así que Podríamos decir Que estos tres hombres Descendieron O se empequeñecieron A hablar Con estas mujeres ¿Qué hicieron con ellas? Les predicaron el evangelio Y en ese grupo de mujeres Vamos a mirar Que hay en el versículo Catorce Entonces una mujer llamada Lidia Lidia Significa La que viene de Lida O Asia Entonces ya Sabemos que esta mujer Aunque el mismo pasaje lo dice No era de ese lugar Era de un lugar muy distante Dice que Una mujer Lida Lidia Vendedora de púrpura De la ciudad de Tiatira Bien lejitos De la ciudad de Tiatira Que adoraba a Dios Estaba oyendo Y el Señor Abrió el corazón de ella Para que estuviera atenta A lo que Pablo Decía En esta porción Dice Dos vidas Un salvador Vamos a hablar De la primer vida La primer vida Es la de una mujer Llamada Lidia La primer vida Es la de una mujer Que viene De tierras lejanas Como todos nosotros Mis hermanos Hemos venido De tierras lejanas ¿Cuál es nuestra Tierra lejana? Nuestro pasado Es nuestro pasado Nuestro pasado Que nos marcó Que hizo Que hechos Situaciones Familias Cosas que vivimos Que en determinado Momento Viene a dar La resultante De lo que somos Hoy día Con la salvedad De que quienes Hemos recibido Al Señor Jesucristo El Señor Ha pulido Esa parte Ha limpiado Lo que ha tenido Que limpiar Ha restaurado Ha quitado Y ha renovado Y hacemos Parte De la familia De Cristo Pero en este caso Volvamos a Lida Nuestra primer mujer De esta historia Es la primer vida De esta historia Dice Dice Esta mujer Esta mujer No era de Macedonia Sino que era De Tiatira Es decir En un lugar de Asia De ahí Pues el nombre De Lida Era de origen griego Ella viaja De lejanas tierras Llega a Filipos Que era la ciudad De la provincia De Macedonia Y esta mujer Dice Dice el texto Que adora El versículo 14 Que adoraba a Dios Posiblemente Era una gentil Judaizada Es decir Que había Había sido guiada En la fe judía Porque dice Que adoraba A Dios Tenía un conocimiento De Dios Ya lo tenía En ese grupo Pequeño Que ahí nombra Dice Que una colonia Habla de una colonia O sea Era un grupo Pequeño De judíos En ese lugar Posiblemente Y Dice Que adoraba A Dios Y estaba Oyendo O sea Estaba En medio De las otras mujeres Oyendo Lo que Pablo Estaba hablando Y el Señor Ahora Ahí viene La intervención Divina Sobre esta mujer Dice el versículo Que el Señor Abrió El corazón De ella Tal vez Amada iglesia Estemos en unos tiempos En donde De pronto Algunos de nosotros Sonreiríamos Y diríamos Pero porque me va a tocar Eso a mí Tal vez iglesia Algunos de nosotros Estemos atravesando Por momentos En donde Se hace necesario Que nuevamente El Señor Abra Nuestro corazón Para escucharle A Él Para entender Lo que Él nos quiere Decir Entonces Dice que abrió El corazón De ella Señor En esta hora Abre Nuestro corazón Para entender Esa porción Que tú tienes Para nosotros Y dice Para que estuviese Atenta A lo que Pablo Decía Para que tuviera Atención A lo que Pablo Estuviera hablando Yo supongo Mis hermanas Yo supongo Que si estaban Las mujeres A la orilla Del río Dice Salimos fuera De la puerta Junto al río Donde se solía Hacer la oración Y sentándonos Hablamos con las mujeres Supongo Que las mujeres No estaban solas Supongo que las mujeres Estarían ocupadas De pronto No sé Se me viene Lavando Sus ropas Y pues Al lado de las mamás ¿Quiénes están? Los hijitos Entonces ¿Cómo sería la bulla? ¿No? Entonces le dice Que estuviera Atenta O sea Que no se distrajera Con nada Que escuchara A Pablo Lo que Pablo Tenía que decir Y dice Y dice Y cuando Dice O sea Estuvo esta mujer Tan atenta Que esta mujer Toma una decisión Tremenda Dice el versículo Y cuando fue bautizada Vamos a mirar Otra parte del versículo 14 Dice que Esta mujer Era una vendedora De púrpura ¿Qué era púrpura? Púrpura Es Un Un tinte Que se obtenía De un De un marisco Que se llamaba Murex Entonces Este Este marisco Se le extraía La glándula Y al exprimirse Esa Esa glándula Producía Un líquido Lechoso Espeso Que ese líquido Al Al recibir El aire O sea Que al quedar expuesto Tomaba un color Rojo ¿Para qué usaban Ese líquido? Decía que Era Púrpura Perdón Era un color Púrpura Igual Se tenían Las telas Que eran Usadas Por los Aristócratas Así que Lidia Era una mujer Que se Codeaba Con gente Importante ¿Qué vamos Mirando De Lidia? Primero Era una mujer Adulta Ahí habla De que es una mujer Ya era Diríamos Hecha y derecha Y tomó Y aún tomó Así tomó Esa decisión Era una mujer Que conocía A Dios Segundo aspecto De esta mujer Tercero Anhelaba Conocerle Más Ese era El anhelo De Lidia Aparte De eso Era una mujer Comerciante Supongo Que Ella no se No se No se Daba El trabajo De coger Los animalitos Y estirparle Las glándulas Y las glándulas Así A todos Supongo Que ella Tenía Sus empleados No se Como Le llanía En esa época Pero tenía Gente Que la lloraba Uno En los criaderos De los animalitos De las De las De los mariscos En los criaderos De los mariscos Que se los fueran Apartando Otros Que cogían Y les Arracaban Las glándulas Y las exprimían Y otros Que los sacaban A ir Para que le Cambiara El color Bueno Era una mujer Que tenía Gente A su cargo Que otra Característica Vemos en Lida Dice el versículo 15 Y cuando Fue bautizada Y su familia Nos rogó Diciendo Hasta ahí Esta mujer Tomó La determinación De hacerse Bautizar Así que Esta mujer Aparte De esto Era una mujer Determinada Otra característica Otra característica Era una mujer Que tenía Familia Ahí lo dice El versículo 15 Y su familia Tenía familia Otra característica Era líder En su casa ¿Por qué? Porque se bautizó Ella Y su familia O sea Ella tomó La determinación Y rapidito Los demás Vinieron detrás De ella Y también Tomaron La determinación Por Cristo Le aceptaron Y también Fueron bautizados Entonces Era una mujer De un nivel Social Alto Era conocida Doña Lidia Era conocida Y era una mujer Que se sometió Que se sometió A ser evaluada ¿Cómo lo sabemos? Dice Si habéis juzgado Dice ella Porque dice El versículo 15 Y cuando fue bautizada Y su familia Dice O sea Habla Pablo Nos rogó Diciendo Y ahora ¿Quién va a hablar? Lidia Si habéis juzgado Que yo sea Que yo sea Fiel al Señor Entra en mi casa Y quédense Posen en mi casa Y nos obligó O sea Le rogó Tanto Que los obligó A que se quedaran A que se quedaran En la casa Con ella Entonces Estamos viendo Una mujer Que se sometió A ser evaluada Si ustedes Consideran Que Que yo Realmente Soy fiel Al Señor Pues La afirmación De que soy fiel Y que ustedes Lo ven Es que se queden En mi casa Y se quedó Se quedaron Ellos Entonces Vamos a repasar Las características De esta primera vida Esta primera vida Entonces Hablamos de que Era una mujer adulta Conocía a Dios Anhelaba Conocerle más Tenía Una familia Era Una extranjera Tenía Un nivel social Alto Era una mujer Determinada Se Se bautizó Se somete A ser evaluada Es líder De su casa Y Diríamos En nuestro Tiempo actual Pues es de ese Tipo de personas Que uno diría Yo lo tengo Todo Ya estoy bien Tengo plata Tengo Bienes Tengo posición No necesito A Dios Más tardecito Por ahora No lo necesito Sin embargo Esta mujer En medio De su opulencia Tuvo Un alto En su camino Y reconoció Que no le bastaba Con conocer A Dios Sino que Tenía El anhelo De saberle A él ¿En qué posición Estaríamos Algunos de nosotros Dentro de nuestra Congregación Con respecto A Lidia ¿No? ¿Qué cosas Tendríamos nosotros Que reevaluar Con relación Con relación A nuestra Comunión Con el Señor Entonces Esta es la Primer vida Fíjense Una mujer Que aparentemente Lo tenía Todo Y Viene El Salvador Toca su vida Y la transforma Aún más Yo creo Que esta mujer Fue una Una sembradora Extraordinaria En cuanto A las A los itinerantes Del Evangelio Que iban De un lado A otro Yo creo Que esta mujer Bendijo Mucho La obra Porque Tenía Esa posición Económica En el mismo Pasaje Hay Otra vida Esta otra Vida Y vamos A mirar Dice que Aconteció Que mientras Íbamos A la oración Pablo y Silas Nos salió Al encuentro Una muchacha Que tenía Espíritu De adivinación La cual Daba Gran ganancia A sus amos Adivinando Esta Siguiendo A Pablo Y a nosotros Daba voces Diciendo Estos hombres Son siervos Del Dios Altísimo Quienes Os anuncian El camino De salvación Y esto Lo hacía Por muchos Días Mas Desagradando A Pablo Este se volvió Y dijo Al Espíritu Te mando En el nombre De Jesucristo Que salgas De ella Y salió En aquella Misma Hora Hasta ahí Esta es la segunda Vida El título De nuestra enseñanza En esta noche Era Dos vidas Un salvador Entonces está La vida De la opulencia Ahora veremos La otra vida La otra vida Es curioso Que mientras Del ida En este En la En el pasaje Que nosotros Hemos leído Solo tres versículos Hacen referencia Al ida De esta otra Muchacha Que vamos a hablar Cuatro versículos Son los que Hacen referencia A ella Casi que Está desde El 16 Hasta el 19 Hacen referencia O tienen que ver Con esta muchacha Primero que todo Es una Muchacha Quiere decir Que es alguien Joven Dice que Una muchacha Que tenía Espíritu De adivinación Mirando Esta partecita Parece que En esa época Había algo Que se llamaba Como el Espíritu De pitón De ahí viene La palabra Pitoniza La pitoniza Son las servidoras Las servidoras De pitón Y pitón Es una serpiente Pero parece Que es que La serpiente Cuando acecha La presa Como que La emboba La hipnotiza Algo así Entonces Esta serpiente Era adorada Y Parece que Era que Aparentemente El espíritu De pitón Era el que Estaba sobre Esta muchacha Entonces Dice Espíritu De adivinación Lo expresamos Nosotros mejor Tenía Demonios De adivinación Y Miremos Algo Dice Que Aconteció Que mientras Hacíamos Nos salió El encuentro Una muchacha Que es lo Primero Que notamos Ahí Que es una Joven Segundo No tiene No tiene Nombre Nuestra Primer Personaje Tenía Nombre Lidia Pero esta No tiene Nombre Muchacha Una Muchacha Y dice Que tenía Espíritu de adivinación La cual Daba Gran ganancia A sus Amos O sea Que era Una Esclava Era una Joven En esclavitud Dice Que Siguió A Pablo Y siguió A Silas Durante Varios Días Y en todo Momento Estaba Diciendo Diciendo Que Esos Hombres Eran Los Siervos Del Dios Altísimo Se Devuelve Pablo O sea Pablo Se molesta De estar Escuchando Esto Días Y Días Y Días Y Dice Que Le Reprende Y Que Le Reprende En el Nombre Del Señor Jesús Y Que Le Ordena Que Salgan Dice Te Mando En el Nombre De Jesucristo Que Salgas De Ella Y Salió En Aquella En Aquella Misma Hora O sea Que El Espíritu Inmundo Salió De Esta Joven Cuando Sale El Espíritu Dice Que Viendo Sus Amos Que Había Salido La Esperanza De Su Ganancia Pues Se Pusieron Muy Bravos Y Prendieron A Pablo Y A Silas Que Características Vemos En Esta Jovencita Dirían Mis Hermanos Pero Si Los Espíritus Estaban Diciendo Era Verdad Pablo Y Silas Iban De Parte Del Dios Altísimo Entonces ¿Por qué Se Molestó Tanto Pablo Saben Mis Hermanos Porque Esta Joven La Tenían Para Ganancia O sea Y La Tenían Para Supongan Esto En ¿En qué Mano Tengo La Pepita? Y Entonces En La Izquierda O En La Derecha Entonces Ella Les Adivinaba Decía Que Era Para Ganancia O sea Que No Eran Unas Adivinaciones Sobre Catástrofe Sobre ¿Qué Digo Yo? Sobre La Familia No Las Adivinaciones Que Esta Joven Hacía Era Yo Supongo De Juego De Cosas De Azar De Porque Le Producía Mucha Ganancia A Sus Amos Entonces Era Una Esclava Así Que Era Una Persona Los Esclavos Eran Tratados Casi Que Más Bajo Que Los Animales Así Que Imagínense El Aspecto Físico De Ella Yo La Imagino Sin Bañar Descuidada Posiblemente Vestida De Arapos Su Cabello Hacia Todas Direcciones Yo La Imagino Casi Que Con Los Ojos Desorbitados Gritando Detrás De Pablo Y De Silas Estos Son Los Siervos Del No Diríamos Bueno Si Pasáramos Uno De Nosotros Estos Son Los Siervos Esperen Un Mento Silencio Miren Es Que Estos Son Los Siervos Del Dios Altísimo Que Les Viene Hablar De La Salvación Se Los Presento No Creo Que Así Hiciera La Jovencita Sino Que Saltaría Gritaría En Aullidos Casi Como Tipo Locura De Pronto No Se Si Ustedes Han Escuchado Como La Risa De Las Hienas Ese Tipo De Risa De Ella Diciendo Este Es Gritando De Aquí Para Allá ¿Por Que Pablo Se Molestó Porque Lo Que Ella Estaba Haciendo Aunque Era La Verdad No Ella Sino Los Demonios En Ella Lo Estaban Expresando Como Una Burla Era Eso Eso Fue Lo Que Molestó A Pablo Como Como Algo De Burla Cuando Pasa Eso Mis Hermanos A veces Cuando Hablamos A Alguien Del Señor Y Somos Tomados En Burla Y Somos Despreciados Por Eso Lo Lo Menos Que Debemos Hacer Mis Hermanos Es Que Nuestro Corazón Se Llene De Desaliento O Se Llene De Dolor Hacia Esas Personas Porque Créanme Mis Hermanos Que Esas Personas Ya Tienen Su Retribución Ya La Tienen Nuestra Nuestra Función Es Sembrar Hablar Si 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 Voltean La Cara Otra Persona Les Hablará Si Nos Dan Es Si Maravillarnos Y Gozarnos Entonces Esta Mujer Grita Detrás De Ellos En fin Toda Esta Situación Cuando Pablo Se Voltea Y Saca El Espíritu Ella Que Sucede En Esta Mujer Queda Libre Ahora Que Pasa En El Versículo 19 Dice Pero Viendo Sus Amos Que Había Salido La Esperanza De Su Ganancia Prendieron A Pablo Y Asilas Y Los Trajeron Al Foro Ante Las Autoridades Que Pasó Con Estos Amos Inmediatamente La Joven Dejó De Adivinar Esto Chocó Tanto A Ellos Que Creen Iglesia Que Hicieron Los Amos Con Esta Jovencita Sería Que Le Dijeron Ay Venga No Pues Siga Con Nosotros La Despreciaron La Arrojaron La Sacaron La Expulsaron O sea Que Esta Jovencita Quedó Fuera Quedó Sin Amos Miren Las Características De Esta Jovencita No Conocía De Dios Era Una Muchacha Sin Nombre Sin Familia Era Una Esclava Tenía Un Nivel Social Bajo Sus Dueños Eran Los Que Dictaban Sus Acciones No Como En El Caso De Lida Que Ella Era La Que Determinaba Aquí Los Dueños Le Dicen A La Pobre Muchacha Que Es Lo Que Tiene Que Hacer Y A Donde Va Era Sometida A Autoridades Humanas Y Demoniacas Sometida A La Autoridad De Sus Amos Como La Golparían Como La Maltratarían De Pronto Que Si Le Tiraban La Comida Si Cumplía Con La Cuota De Adivinaciones Del Día Quien Sabe Cómo Sería Eso Pero También Estaba Sometida A Autoridades Demoniacas Que Eran Las Que Se Manifestaban En Su Cuerpo Miren Que Esta Joven Si Miramos A Lida Y Esta Joven Estamos Hablando De Dos Vidas Un Salvador Esta Joven Si Miramos Así Cierto Que ¿A quién Daba Algo Por Ella Nadie Era Un Despojo Esta Joven Era Un Despojo Entonces Dice Que Sometida A Autoridades Que Tienen En Común Estas Dos Mujeres Que Tienen En Común Que Ambas Fueron Alcanzadas Para Salvación Ese Es El Común Denominador En Estas Mujeres Tanto Esta Muchacha Sin Nombre Esta Muchacha Que Tenía Su Condición De Vida Tan Como Como La De Diríamos Como La De Un Animalito Que Hoy O sea No se Sabe Si vivía Si moría Sin Esperanza De Vida Más Que Lo Que Hacía Día A Día Esta Joven También Fue Alcanzada Para Salvación Porque En El Momento Que El Varón Le Ministra La Liberación Se Corre El Velo De Esta Joven Para Recibir Las Buenas Nuevas De Salvación No Lo Dice En La Escritura No Dice Que Pasó Con La Joven No Dice Pero Pero De Suponer Que Existiendo Un Pueblo Seguidor De Cristo Y Al Ser Esta Joven Arrojada A La Calle Como Despojo Muy Probablemente Aquellos Seguidores De Cristo La Recogieron Y La Cobijaron En Su Seno Y Le Dieron El Trato Humano El Trato De Amor Que Ella Necesitaba Y Sobre Todo El Trato De Aceptación Que Ella Necesitaba Porque Porque En Ellos Reposaba El Amor De Cristo Las Dos Llegaron A Ser Seguidoras De Cristo Las Dos Cada Una A Su Manera Probablemente Esta Muchacha Contando Las Maravillas De Haber Recibido A Cristo Y De Cómo Su Vida Había Cambiado Y En El Caso De Lidia Contando Lidia Contando Las Maravillas Que El Señor Había Hecho En Su Vida Pero Igualmente Cómo Ella Podía Solventar A Otros Hermanos A Otros Predicadores Itinerantes Aún Incluso Con Sus Bienes En Cuanto A Los Obedientes Pablo Y Silas Qué Pasó Con Estos Obedientes Pablo Y Silas Ellos Obedecieron La Palabra De Dios Ellos Cumplieron A Lo Que El Señor Les Envió Necesito Que Prediquen Necesito Que Vayan En Tales Y Tales Lugares Y Prediquen Ellos Obedecieron Cuando Nosotros Obedecemos Se Supone Que Pues O sea Que Todo Debe Ir De Maravilla Pues Es Lo Que Lo Que Lo Que Esperamos Pero De Maravilla De Acuerdo A Nuestro Punto De Vista Pero Miren Lo Que Cuando Lidia Acepta Al Señor Son Abiertas Las Puertas De La Casa De Ella Estos Hombres Son Atendidos Se Les Suplica Que Se Queden Son Reconocidos Son Amados En Medio De La Familia De Lidia Cuando Ellos Hacen Su Obra Cuando Pablo Hace Esa Obra De Redención En Representación En Nombre Del Señor Jesús Deliberar A A Esta Joven Que Es Una Esclava Cuando Él Hace Eso Que Es Lo Que Sucede Es Azotado Y Es Encarcelado Y Ese Ese Hecho Es El Que Da Origen Al Título Del Pasaje Fíjense Que El Título Del Pasaje Dice Encarcelados En Filipos Eso Pasó Con Los Obedientes Pablo Y Silas Por Supuesto Fueron Encarcelados Pero El Señor En Todo Tenía Un Propósito Ustedes Pueden Seguir Leyendo El Pasaje Es Hermoso Lo Que Lo Que Pasa En La Vida De Estos Hombres Pero Dieron Ese Paso De Obediencia Y Fueron Hasta El Final Obedientes Pablo Y Silas Cumplieron Pablo Y Silas Fue La Herramienta Que El Señor Usó Para Hablar De La Salvación De La Redención Del Cristo Viviente A Dos Clases De Mujeres Una Mujer Que Lo Tenía Todo Una Mujer Que No Tenía Absolutamente Nada Ni Siquiera Nombre Y Nos Muestra Con Esto Que El Señor No Hace Acepción De Personas Que El Señor Lo Único Que Busca Es Un Corazón Dispuesto Un Corazón Que Anhele Recibirle Y Aceptarle Como Su Único Y Su 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 Salvador Ahora Mis Hermanas Para La Iglesia Porque Todos Acá Somos Ya Conocedores Del Señor Le Amamos Lo Tenemos En Nuestro Corazón No Hago Llamado De Salvación Por Esto Porque Todos Somos De Casa Pero Y Viene La Otra Pregunta Cuantos Estaríamos Dispuestos A Ser Los Pablos Y Los Silas De Hoy Cuantos Estaríamos Dispuestos A Que Gozarnos Tremendamente Cuando Esa Persona Diga Si Acepto A Cristo Como Mi Único Y Su Su Salvador Pero Igual Tener La Paz De Dios Cuando Se Nos Ignore Cuando Se Voltee La Cara O Cuando Se Nos Abre Con Una Frase Despectiva Estar Estar Preparados Para Ambas Posiciones Estar Preparados Para El A O El B Pero Entendiendo Que El Señor Alcanza Las Vidas Para Bendición Amén Bien Vamos a Ponernos De pie Un momentito Vamos a Orar Con Nosotros Nuestro Pastor Amado Señor Gracias Dios Por esta Palabra Señor Que En Medio De Esta Congregación Se Levanten Los Pablos Y Los Silas De Hoy Señor Que Hablen Con De Nuevo Tu Palabra Señor Que Hablen A Tiempo Y Fuera De Tiempo En Medio De Sus Familias En Medio De Sus Amigos Aún De Personas Que En La Calle Aún Cuando Suban A Un Transporte Aún Cuando Crucen Una Calle Señor Por Favor Señor Que El Fuego De Tu Espíritu Santo Nos Consuma Por Predicar De Ti Por Hablar De Ti Señor Y Que Nuestros Corazones Sean Preparados Sea Señor Otra Sea Señor Que Seamos Aceptados O Que Sea Aceptada Tu Palabra Sea Señor Que Sea Negada Pero Que En Todo Señor Haya Contentamiento En Medio Nuestro Padre Gracias Por Las Vidas Que Tú Coloc Delante De Nosotros Gracias Por Esas Vidas Como Las Del Ida Gracias Por Esas Vidas Como La Muchacha Señor Sin Nombre Gracias Padre Porque A Una Y A Otra A Uno Y A Otro Hablaremos En El Nombre Tuyo Señor Y Tú Darás El Crecimiento Y Tú Darás La Fortaleza En El Nombre Del Señor Jesús Amén Amén Amén